El cambio en el flujo es el cambio principal de la de la fractura y de la fractura del pozo y eso es lo que genera que haya mayor productividad. Este cambio es lo que genera que haya primeros cambios cuando se aplica un nuevo fracturamiento al mismo pozo o el fracturamiento erólico. Entonces, para hacer un fracturamiento erólico hay algunos factores que incluyen para que se pueda determinar o sea, yo voy a hacer un fracturamiento erólico no es simplemente, no es que la culpa cayó y entonces vamos a hacerlo, no. Hay que mirar a hacer una serie de estudios y mirar a ver si es rentable Entonces, primero, económicos hidrocarburos en place ¿Por qué es importante determinar eso? Porque el valor del fracturamiento tiene un costo alrededor de un costo, un fracturamiento tiene más o menos el promedio un costo de 600 mil dólares